Cinco mujeres en mi cama, tengo la movie en mi habitación Este pedacito es tu, tu, tu Y no pasa sajano, yo gato Y no pasa sajano, yo gato Amanecí con sed en la mañana Pero no recuerdo lo que pasó La pasamos chilling, seguimos chilling Aterrizamos en otra dimensión Solo recuerdo cuando te movías Que yo te decía Bátalo Más lento 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 Edo pasa sarrano, joga a Edo pasa sarrano, joga a proc, c Jugend sound mare lo mueve past D.J. Julián, desde Buenos Aires, Argentina